El equipo de Cruz Azul regresó a la actividad luego de unos días de descanso con las pilas recargadas y con el único objetivo de ser campeones del torneo de apertura 2018. En la práctica del lunes terminó con un convive entre jugadores, cuerpo técnico y directivos donde compartieron un buen asado. Martín Cauterucho fue el encargado de publicar en redes sociales las imágenes y de demostrar el buen ambiente que se vive en el feudo cementero y donde buscan consolidarse en el liderato de la clasificación y coronarlo con el título de liga. Cruz Azul se prepara para visitar el próximo sábado a Necaxa dentro de la novena jornada y mantener su calidad de invicto en la competición.